Soy un chico delicado que nací para el amor Este coche me ha atropeado para las pilas señor Ya me duele la cabeza, tengo atropeado un piñón Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Cochero, faré, faré Cochero Paré lo coche, cochero, para el coche Para el coche, cocero, para el coche